La víctima, así vendado, acudió a la fiscalía con sus familiares a denunciar el hecho. Presenta quemaduras en sus piernas, brazos, cuello y parte de su cara. Hasta el pelo lo tenía echado moscado. Tres, cuatro personas han dado un carro que lo querían secuestrar, tres balas al carro, para llevarse. Como él no se dejó, dice que le han tirado ácido. Y usted sabe que cuando se le tiran ácido, el ácido te tira, te cayó, te va pelando, pero no se va a dar como fuego. Tienen que haberte tirado algún palo de fósforo encima de ahí mismo. Pues lo han querido quemar vivo. El joven tiene 17 años. Él fue interceptado cuando se dirigía a su casa alrededor de las cuatro de la tarde. Moradores, al verlo que gritaba del dolor porque le lanzaron el ácido en una camioneta, lo llevaron al hospital Guayaquil. Lo quisieron secuestrarse. Un espar negro, dice, un espar negro. Le tiraron una botella que explotó eso y se agarrió como candela en el cuerpo de él. El adolescente es criado por sus tíos. Ellos no se explican por qué quisieron matar al muchacho. Nosotros los padres a veces no sabemos lo que nuestros hijos hacen. Los que se enteran son los en la calle, son los primeritos. Yo no puedo tomar venganza porque nosotros aparte de eso estamos en los caminos del Señor. Nosotros se les vamos en las manos de Dios. Dios es el que hace justicia. Nosotros no podemos tomar justicia con las manos. El hecho se registró en las calles, Porteti y Los Ríos, suburbio de Guayaquil. Los sujetos que se movilizaban en el carro negro, luego de lanzarle el ácido al joven, escaparon en el mismo vehículo. No sé quién será, no sé por qué hicieron eso, no sé en qué me van a dar. Se le ha hecho una valoración médica. El médico ha establecido un tiempo de incapacidad de hasta 31 días respecto a lo que se nos ha presentado al momento. La Fiscalía ya inició las investigaciones. Analizará las cámaras de seguridad instaladas en la zona, para determinar si quedó grabado el vehículo negro en el que se movilizaban los sospechosos. A fin de establecer cuáles fueron los reales motivos por los cuales provocaron este incidente en contra de este ciudadano.